así es el rey el rey el rey hay que insultarle a Alemary vamos a darle a Alemary es un imbécil le meto cocodas putenlo putenlo ni se esta escuchando probandolo de los arifos ni le da dos huevones idiota idiota enredado enredado en mis temores insulte vamos con todo vamos a insultar al de Mari vamos a insultar al stand de Mari ataquen 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 a毒 ataquen 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 a希望 fire en demonio todo ¡Suscríbete!